Una bolita dura en la angina del lado derecho. Todos los temas de la angina, todos, todos los temas de la angina tienen que ver con cuestiones, déjenme voltear aquí para, no, no alcanzan a ver, pero bueno. Todos los temas de la angina, de las anginas, si quieres pásalo un poquito por allá y podemos, ándale, ándale. Todos los problemas de las anginas tienen que ver con temas en donde la persona se ha callado cosas. La angina o las anginas son muy territoriales, entonces vamos a encontrar temas, la angina es muy territorial, entonces vamos a encontrar que la persona se siente agredida en su territorio, pero se lo calla. No lo dice, no se defiende y eso va a llevar a inflamar la angina o a hacer masa en la angina, porque les voy a explicar el proceso. Cuando tenemos un órgano inflamado, lo que hacen las células de ese órgano se inflaman y si se inflaman muchísimo, se genera lo que es una mitosis celular. Y la mitosis celular, lo que nos dice es que hay un estrés continuo por mucho tiempo, la inflamación ya es tan grande, la inflamación ya es tan grande, que ya la célula se mutila. Cuando la célula aumenta su tamaño al doble, la célula misma se mutila y se hacen dos células. Esto pueden buscarlo en internet, se llama mitosis celular. Y esa multiplicación celular va a hacer que hagamos masa. O sea que aumentemos el tamaño del órgano al grado, inclusive de hacer tumores. Entonces hay que comprender esto, ¿qué hay que hacer? Disminuir el estrés. Inmediatamente ver que me estoy callando, que tengo que hablarlo y tengo que decirlo. Y no lo he dicho por miedo a algo. Bueno, tengo miedo a la autoridad, tengo miedo a ser reprimido, tengo miedo a cualquier cosa. Entonces, sí es bien importante comprender esta parte y bajar el estrés. Ahora, podemos irnos al vientre materno y darnos cuenta que nuestra mamá guardó secretos. Puede ser de no decir que estaba embarazada hasta, no sé, no quiero confirmar esto, es muy delicado, pero lo tengo que decir si es que quiero ayudar a la compañera. Hasta de dudas de quién sea el padre o no decirle a mi pareja que él no es el padre y guardarme ese secreto durante todo el embarazo o no decirle a mi padre que estoy embarazada. Y esos son secretos guardados. Y eso va a hacer que la persona ya de entrada codifique las anginas y cuando ella hace lo que hay va a hacer muchísimo estrés. O sea, lo que pasa cuando ya hay temas en el árbol o en el vientre materno, estrés sobre algún tema, lo que va a hacer es que el niño que nace con esa carga genética no es que esté heredando la enfermedad, no es eso. Lo que hace es que hace mucho más estrés sobre temas de ese tipo que otra persona. O sea, imagínense, mi madre siempre se cayó todo y yo aprendí eso. Entonces, cuando me agredo me callo y no sé por qué, no lo digo. Entonces, ojo, eso es lo que se hereda, la forma de vivir, las enfermedades no se heredan. ¿Sale? Muy bien.